Como son los cementerios en México, parte 3 Gracias amigos, por este momento precioso A ver si vemos algo, señora Catalina Michel Vamos a pasar por entre medio de estas tumbas Ismael Becerra Pichardo Se murió en el 85, ya van a ser casi 40 años Después de muerto, Margarita Chávez García Bueno, vivamos esta vida hermanos Vivamos porque se acaba Y cuando se acaba, terminamos acá como Salvador Terminamos como la señora Esther Hola, buen día Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad?